No dejes nunca de soñar, da vida a tus fantasías, que la noche sea de día, y que el día sea la noche. No dejes nunca de estar donde están tus ilusiones, solo la vida te da alegrías, emociones. Soñar despierto es la gloria, soñar y guardar memoria, volar en tus fantasías, hacer volar a la alegría. Inúndate de amistad, escoge bien tus amigos, te debe de dar igual, adinerado o mendigo, y busca dentro de ti lo mejor de tus historias, aquellas que te dan gloria, que te incunden solo a ti. Soñar despierto es la gloria, soñar y guardar memoria, y guardar memoria, que te dar igual, adinerado o no, y la vida te da igual. Soñar despierto es la gloria, soñar y guardar memoria, dar memoria, volar en tus fantasías, hacer volar a la alegría. Soñar despierto es la gloria, soñar y guardar memoria, y guardar memoria, que te dar igual, adinerado o mendigo, y busca dentro de ti lo mejor de tus historias, Soñar despierto es la gloria, soñar y guardar memoria, y guardar memoria, volar en tus fantasías, hacer volar, a la alegría, volar en tus fantasías.